La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la Universidad está representada por 114 miembros, tiene una representación por unidad académica y dentro de sus atribuciones y competencias tiene obviamente, como es el máximo órgano de gobierno unas atribuciones muy importantes para lo que es la vida universitaria entre sus funciones obviamente tiene que elegir rector, puede reformar sus estatutos es el que crea, disuelve y modifica las unidades académicas es un órgano que por sus características, si bien no tiene un funcionamiento muy cotidiano cuando se junta, se junta para hacer cosas importantes Es una instancia, creemos nosotros, importante, que queremos jerarquizar porque me parece que es un encuentro anual entre la Asamblea y la gestión y creo que es obligación del rector, porque así lo establece el estatuto hacer una suerte de informe de situación, cómo está nuestra universidad hacia dónde va nuestra universidad y después por supuesto entablar un saludable debate con los asambleístas así que eso es lo que vamos a hacer hoy y en esta oportunidad también nos acompaña, nos han sumado a este informe las unidades académicas que el estatuto plantea que el informe lo tiene que recibir el Consejo Superior así que después por supuesto daremos el correspondiente traslado para que ya en un solo acto queden realizados el informe tanto de la gestión del rectorado como de las unidades académicas y me parece correcto que estén juntos, que estén integrados porque es inescindible la universidad de sus facultades estamos de acuerdo que no puede ser la mera suma de la facultad de la universidad es mucho más que eso pero por supuesto está asentada o debe estar asentada en bases sólidas que son la enseñanza, la academia, la investigación y la extensión que se realizan en nuestras casas de estudio yo creo que en lucha presupuestaria desgraciadamente no hay porque ya el Congreso de la Nación votó el presupuesto y el presupuesto que existe es lo que se votó en noviembre del año pasado lo que estamos por supuesto preocupados es con algunos atrasos que hay en los envíos particularmente de la partida de otros gastos que ha habido una normalización ahora solo queda pendiente un trimestre esperemos que eso se subsane a la brevedad y por supuesto que estamos preocupados porque se ha detenido el plan de obra de todo lo que es la infraestructura universitaria así que vamos a llevar nuestra voz, nuestro reclamo a las instancias correspondientes para ver cuáles de las obras que no se concretaron se pueden hacer y además empezar también a preparar una discusión de fondo con respecto al presupuesto del año 2019 y a las obras que se deben hacer en el 2019 que tenemos mucho terreno por recuperar Estamos deseosos de que la comunidad universitaria despeje toda duda que tenga a lo que hemos encarado a todo lo que hemos propuesto en la plataforma electoral justamente que hemos debatido tanto hemos lanzado un montón de líneas que son consecuentes con lo que hemos propuesto El vicerectorado por delegación del rectorado tiene bajo su paraguas la Secretaría de Extensión la Secretaría de Ciencia y Tecnología la Subsecretaría de Vinculación y el área de internacionalización que estamos desarrollando Hemos estado recorriendo un montón de reuniones internacionales ferias internacionales donde justamente estamos estableciendo ese tipo de convenios, acuerdos intercambios y tratando de ampliar en tanto el margen presupuestario como siempre permite esa ampliación pero a veces no es solo cuestión de presupuesto sino es cuestión de acción La Secretaría de Ciencia y Tecnología